El fin de la Segunda Guerra Mundial dio paso al periodo conocido como Guerra Fría, que significó la configuración de un nuevo orden geopolítico en el mundo y la confrontación de dos grandes potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos. Una de las consecuencias de esta disputa fue la división territorial de la derrotada Alemania. Por un lado, la República Democrática Alemana, con influencia de la Unión Soviética, y por otro, la República Federal Alemana, influenciada por Estados Unidos, Inglaterra y Francia. En términos sociales, una de las principales consecuencias de ese conflicto de baja intensidad fue la emigración de miles de alemanes hacia distintas latitudes del mundo. En 1961, con el apoyo del Estado chileno, un grupo aproximado de 230 alemanes se establece en la localidad de Parral, ubicada en el centro sur de Chile, donde crean jurídicamente la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad. Con ello se inicia la construcción del enclave Colonia Dignidad. Pero los orígenes de Colonia Dignidad se remontan al año 1954, en la República Federal Alemana, cuando el controvertido líder religioso ligado al nazismo, Paul Schaeffer, funda la organización Misión Social Privada, cuyo financiamiento y funcionamiento se basó principalmente en el trabajo no remunerado de sus adeptos a cambio de protección, aprovechando la precariedad social en que vivían después del fin de la guerra. La fachada de institución benefactora queda en evidencia ante una serie de acusaciones e investigaciones por abuso sexual a menores, las que derivan en una orden de aprehensión contra Paul Schaeffer. Este hecho motiva la huida de Alemania de Schaeffer y gran parte de sus seguidores. Desde su llegada a Chile, Paul Schaeffer y sus cómplices instalan Colonia Dignidad en completo aislamiento y hermetismo. Con ello se inicia la configuración de un régimen represivo con influencias en los círculos de poder y la complicidad de los estados chileno y alemán, que perdurará por cerca de 50 años. En este régimen del terror, se cometieron abusos sexuales a niños y niñas, además de la tortura y sometimiento psicológico a los colonos. También por este enclave del horror, pasaron miles de chilenos que vivieron la represión política durante la dictadura cívico-militar. ¡Gracias! 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 Este es el relato de un grupo de campesinos chilenos e italianos que sufrieron en carne propia el despojo y la violencia con la llegada de Colonia Dignidad, hoy bautizada como Villa Baviera. Bueno, cuando nosotros formamos parte de una colonia que se originó entre un acuerdo del gobierno chileno con el gobierno italiano por ahí por los años 50, nosotros físicamente llegamos aquí a Chile como en el año 53, 54 y llegamos al territorio del norte de La Serena, donde ahí se han sentado tres colonias italianas, una se llamaba la Colonia San Ramón de 80 familias, puesta en el lugar de Peñuela, cerca de Coquimbo, de 27 casas, la rinconada de Coquimbo, perdón, y bajo Peñuela como 30 casas más y por la de San Ramón de La Serena con 80 familias. La mayoría éramos gente originaria de la provincia de Trento, donde vengo yo con mi familia. Con el pasar del tiempo, después de dos o tres años en La Serena, las cosas no estaban muy bien, porque en esos años había muchas casas de agua, los suelos eran pura arena, así que se oyó decir que aquí en San Manuel hay otra colonia que era un muy lindo lugar, entonces vino una comisión de La Serena acá a ver el lugar, por la posibilidad de venirnos y cambiarnos acá a San Manuel. Efectivamente eso se hizo después. Acá en San Manuel se colocó una colonia de 26 familias, éramos 26 familias en total de colonos italianos. Nosotros ocupábamos las tierras hasta el lugar que se llama La Máquina, que es el lugar donde está el hospital, donde estuvo el hospital de los alemán, donde está la administración de la colonia, ese lugar era de nosotros cuando recién llegamos. Pero estábamos nosotros en una época transitoria, nosotros la compañía nos trasladó, nos reunió todo en un sector para hacer como un ordenamiento y esos lugares quedaron después disponibles para la venta, y ahí llegaron la mano y compraron esa tierra ahí, cuando ellos compraron un lugar que se llamaba Lavadero, que yo me recuerdo. Bueno, yo soy una persona que podría decir que tengo bastante conocimiento de la aparición de la colonia Dignidad aquí en Chile. Ellos llegaron el 1 de septiembre de 1961 aquí en Chile, porque ellos se llaman Colonia Benefactora y Educacional Dignidad, esa es su razón social. Con eso llegaron ellos aquí a Chile y se hicieron cargos del fondo de Lavadero, que eran alrededor de 3.000 hectáreas. Mi suegro Alfonso Villagra Tillería era en ese momento la persona que en ese tiempo conocía más la hacienda San Manuel. Y él fue el que le entregó a los alemanes su predio de las 3.000 hectáreas, con sus caballos, su gente que trabajaba con él. Y desde ahí yo quiero hacer hincapié en eso, porque resulta que cuando los alemanes llegaron poniendo inmediatamente barreras aquí en Chile, cerrando los caminos y implantando el terror, si eso es lo principal. Y después siguieron implantando, se empezaron a ver cosas raras ahí. La cuestión de que a los dos años que ellos llegaron ya al gobierno de Chile, ya les había instalado un cementerio. Empezaron a funcionar inmediatamente. Entonces esas cosas a uno lo empezaron a, y empezaron a corretear la gente. Como si era a mí misma, a mi suegra, que ella en el junquillo cosechaba mucha miel, tenía alrededor de 150 cajones de abejas, cosechaba alrededor de 20 tambores de miel. Un día le pasaron la avioneta por encima y le mataron todas las abejas con un líquido. Esas cosas son las cosas que entre el 61 y el 73 no se saben, es algo escondido que hay ahí. Cuando llegó el golpe de estado de 73, había inquilinos que trabajaban con ellos dentro. Incluso gente que no pertenecían a ellos, eran del junquí, pero fueron detenidos. Fueron llevados a la cárcel de Parral, fueron torturados y toda esa gente. Y esa gente estaba olvidada. A esa gente le araron las casas, les quemaron sus casitas, los echaron arriba en camiones de militares y carabineros y alemanes. Los sacaron el día alrededor del 17 y 18 de septiembre y los tiraron para afuera así en forma violenta. Y ese asunto nadie lo había denunciado. Miren, nosotros cuando llegamos a vivir ahí, a ese fondo, era de los italianos. Con los italianos cero problemas, nunca tuvimos problemas. Pero después pasó a ser la colonia de dignidad la dueña de esos terrenos y mi marido siguió trabajando para ello. Recibiendo una misera de sueldo, le daban un tanto de plata, le pagaban con harina cruda, con víveres, como una pulpería que se llamaba antes. Y de un día para otro, mi marido le ofrecieron llevarlo a Bulnes, a otro predio que ellos tenían por allá. Y yo le dije, mira Gerardo, tienes que ir a ver primero dónde vamos a llegar. Porque no es que los tomen así y los lleven a otro lugar. Entonces él le dijo eso a Pablo Schaeffer, a Paul Schaeffer. Y él le dijo, no, usted se va de aquí y se va a ir allá a trabajar conmigo. Entonces mi marido le dijo, no, no me gusta ir así, le dijo de un lugar a otro sin saber dónde voy a llegar. Entonces le dijo a él, se tiene que desocuparme su casa, buscar dónde irse, porque ya no lo necesito más aquí, le dijo lo necesito allá. Entonces mi marido le dijo, bueno, voy a buscar dónde irme, le desocupo su pueblo, que se llamaba en los fondos. Pero de un día a otro, como se dice, llegaron como, yo creo que unos 25 o 30, porque yo no me dediqué a contar el personal que iba. Y nos llegaron a destrozar todo sin decirnos nada. Teníamos nosotros todavía una huerta, la pescaron con esas máquinas, esas palas, había un precipicio allá, que daban arriba de los árboles, las papas, los zapallos, destrozaron todo. Y se pusieron a arar todo el terreno alrededor de la casa. Nos araron hasta la orilla de la casa. Los dejaron ahí encerrados. Y yo estaba sola con mi marido. Él andaba buscando un caballo, lo dejó amarrado así, y vino, me dijo, ¿qué pasó? Yo le dije, mira lo que pasa aquí. Entonces, él quiso defender, ¿cómo se llama? Nuestras cosas, pues. Se formó una gresca ahí, entre los alemanes y mi marido. Y mi marido pegaba a todos lados, ¿ves? Entonces, yo lo único que querían tomarlo. Como no lo pudieron tomar, le pegaron con algo en la cabeza, dieron vuelta una herramienta y le dieron un palo, como se dice así. Y mi marido cayó. Y ahí lo tomaron ellos y lo tiraron arriba un camión y los alemanes se agarraron de los brazos, de las piernas de él. Y se lo llevaron. Yo traté de defenderlo, pero como mujer, ¿qué iba a hacer? Yo tomé una herramienta, pero cuando yo la levanté, me la tomaron por detrás, porque si eran muchos alemanes, todos me pegaron. Me tiraban el pelo, yo usaba pelo largo, estaba joven en ese tiempo. Me tiraban el pelo, me daban un palmetazo, me empujaban. Incluso quedé por entre medio de un árbol. El árbol estaba aquí. Esto se me salió todo con la cáscara del árbol, porque me tiraban para allá, me tiraban para acá. cuesta mucho, hasta la hora a mí me cuesta recordar eso. Porque en ese momento fue una angustia tan grande que no se lo doy a nadie en verse atorbollado, humillado, pegado, maltratado por un grupo extranjero. Yo pensaba que en cualquier momento lo iban a matar, ¿sabes? Eso pensaba yo. Veía a mis hijos chicos, todos chiquititos, y la experiencia que viví con ellos fue muy fuerte. Y así como yo viví eso, muchas personas más lo vivieron. Incluso puedo decir que, me atrevo a decir que toda la gente que vivía muy allá, porque ahora no hay nadie en allá. Nadie. Eso está solo para allá. A mí, a mi familia, a mi madre, a mi padarastro, a Tony Medel, a mis hermanos, todos fuimos sacados del fondo de un día para otro, el día primero de noviembre del año 71. Estuvieron tres días, votaban un potrero con nuestras cosas. Luego los tomaron en un camión, hicieron, firmaron el padarastro, que él no sabía leer, no sabía lo que firmaba, y los fueron a votar. Había un asentamiento que habían por venir, ellos tuvieron la modalidad de recibirlo, y los prestaron a una casa para seguir adelante. de la noche a la mañana, ya no le dieron más pega, y trataron de tirarlos para afuera. llegaron a la casa, yo no alcancé a darle ni desayuno a los niños, imagínense que yo estaba, recién les había sacado leche a las vacas, y tenía la leche cocida en una olla, no me dejaron darle desayuno a los niños, tengo que traerlos así, sin desayuno, sin nada, y los vinieron a botar acá unos pinales ahí de ajo, y en octubre, imagínense, todo el camino, todo el suelo húmedo para estar durmiendo ahí, y yo estaba a la mejora, me dio una guagua. Los quemaron todo, alcanzamos a sacar como 18 latas de 100 y nada más, y algo, cositas de la casa, los quemaron monturas, los quemaron mesa, los quemaron comedor de todo, de todo, cosas de casa. No, nosotros la pasamos muy, muy, muy mal, todas las familias, y toda esa gente, porque así no, fuimos nosotros nomás. Algunos los bajaban, imagínense, amarrados, como traer un cordero, y qué les hacían, toda gente humilde, toda gente, esa gente para allá es toda gente humilde, no hay gente que sea guerrillera, nada, toda gente humilde. Y después, me castigaron los tres niños aquí en San Manuel, porque nosotros no teníamos donde vivir. Fue un día jueves que yo fui a catecismo, fui a catecismo y los chicos estaban en el colegio, en el bajo, en el colegio de ahí, de la Villa Baviera, el Nelson y el Hugo. y ellos pasaron, decidieron pasar a buscarme, para irnos juntos para la casa, porque ellos sabían que yo estaba en catecismo. Y a eso, a poco andar, cuando veníamos de vuelta, veníamos con un grupo de niños, más un adulto que era don Gilberto Fuente, que él venía con nosotros. y Schaeffer está abajo en el colegio con un grupo, habrían, no sé, 50 alemanes, esperando lo que seguramente ya lo tenían planeado, lo que iban a hacer con nosotros. Y venimos bajando cuando van y toman a mi hermano al Hugo y al Nelson y los golpearon, los agarraron de las orejas, con puños, con patas. A mí me dieron también, porque yo me metí a defender los niños, también me pegaron. Y a mí, ahí donde los dieron a mí y al Nelson los dieron más fuertes. Fue muy fuerte la tortura y porque fueron, fue una tortura brutal que los dieron. ¿Por qué no hacían eso? Porque pasamos, porque íbamos, teníamos contacto con las monjas y ellos lo único que querían era que las monjas se fueran. Las monjas le tenían una casita de madera que habían hecho más, un poquito más lejos de la iglesia y a esa le pusieron juego ellos. Ellos quemaron también la casa. Con tal de ser toda la gente que estaba alrededor de ellos, ellos quemaban las casas, no sé, pues si veían un gallinero un poquito más lejos de la casa ahí van y le ponían juego para quedar ellos con todo y a nosotros expulsarnos. en el momento para el golpe de Estado el día el día 12 me tomaron la alemana en el fondo en el fondo y me trajeron en la oficina de ellos en la puerta colonia alemana y ahí me tiraron entre la oficina y me pegaron y ahí se metieron arriba el camión arriba el camión de ellos y se vinieron sentados arriba de mí y me entregaron a Catillo a Craineros y ahí los creyeron me pegaron Toleo mayor me pegó con la metalleta en la boca después me pegó en el cerebro atrás y el otro día me llevaron para parar para parar y ahí emparraron me volvieron a pegar y me tiraron tres o cuatro horas y ahí me tiraron a la cárcel y al momento tenía como un mes un día antes me sacaron para afuera y me tomaron los milicos me llevaron investigación me pegaron me metieron una peleta para dentro de la boca me pusieron la corriente y ahí me pegaron me castigaron me corrió la sangre por la nariz por la hoja me dejaron pelado todo, todo y ahí me trajeron a la cárcel y al otro día salí de libertad al fondo después uno puede volver más porque si yo volvía los alemanes me tomaban como pueden hacer y me dijeron que no no volviera más buscar otra vida nomás y para porque si volvía me tomaban y me podían matar los alemanes todo Paco Toledo me entregaron me podían matar y yo como ya sabía que Paco Toledo había matado personas así que no puedo volver más mire yo vivía en el fondo del Cusquillo trabajábamos en agricultura de siembra de trigo haciendo carbón para venir a venderlo a Parral en vía pública fui detenido por un patrulla de carabineros donde andaban militares hasta alemanes también andaban me detuvieron muy violentamente haciéndome preguntas de que yo nada nada entendía de lo que ellos me decían porque yo no conocía ni las armas ellos me preguntaban por las armas que dijera la verdad y yo armas no conocía me hablaban de comunistas miristas que yo ahí escuché esas palabras no sabía qué es lo que era eso porque nosotros jamás estuvimos inscritos en sindicatos ni en ninguna organización y ahí ya me me trajeron a la a la comisaría Parral donde de ahí ya después me pasaron a la a la cárcel después de estar unos días ahí ya me sacaron a declarar también violentamente golpeándome aplicando la corriente muchas veces me amenazaron de muerte que me iban a fusilar después ya vino el patrón que era de nosotros que era don Alfonso Villahera él vino ahí y él como que vino a reclamarlo a nosotros y el patrón les dijo al mayor de del ejército que estaba haciéndolo eso de que si ellos querían saber donde hayan armas los alemanes tenían armas eso se los dijo él ahí tienen armas pero no esta gente si usted quiere saber dónde están las armas los alemanes las tienen y ahí ya después los los dieron libres yo vivía con mi papá de pagar la obligación en este punto yo yo salía a trabajar vivía con mi mamá con toda hermana menor que están ahí estamos donde estamos están ahí y cuando lo hicieron camino los alemanes un día llegaron con el camino a la casa y lo viajaron el camino hasta ahí y volvieron a se vinieron y volvieron a los dos días a las tres de la mañana atacarlo a nosotros llegaron a la pieza que dormía y me aularon y me plantaron la pata a la puerta y entraron para dentro donde yo estaba durmiendo y seguía me amalazaron me picoteaban con la galleta que me levantaba rápido porque que me iban a matar me iban a matar entonces andamos en guerra y andamos matando me iban a levantarme y después atacaron a mi papá y a mi hermana que estaban al lado y también me iban a amalazándolo de muerte y ya los dejaron ahí se vinieron hasta las cuatro de la mañana los tuvieron ahí atropellándolo y después ya se vinieron y volvieron una tarde de nuevo como los dos días volvieron de nuevo a atacarlos de nuevo ahí ya me echaron arriba una camioneta y me trajeron como dos kilómetros de la casa para abajo en un potrero en un monte y me bajaron ahí y me metieron al monte y me comenzaron a torturar a pegarme y a patearme y a amalazarme que me iban a matar y allá me largó en el toleo toleo se llamaba el que andaba con los milicos y los alemanes y me dijo el toleo que era un pedido de los alemanes que hacía él y por eso lo atropellaba para echarlo para que nosotros dejáramos este campo esas pueblas para que nosotros saliéramos y ahí luego me largaron y me vino en la noche para mi casa y al otro día aparecieron con los camiones y nos pusieron los camiones en la casa en la puerta de la casa que echáramos todas las cositas arriba y así echábamos algo y se vinieron y nos fueron a botar afuera al río y ahí quedábamos con las cosas el 73 fue cuando tuvieron que salir toda la gente toda la gente mi papá nos llegaron los militares allá pero lo mandaron a buscar acá lo que yo tengo recuerdo de mi papá que llegó amargado triste no había que hacer pero nunca mi papá nunca dijo me pegaron porque era un hombre muy reservado un hombre muy callado todo lo que le pasaba no lo comentaba lo citaron un día acá abajo le pidieron a la puebla que tenía que dejarla lo más pronto posible y rápido todo rápido se hizo todo en un tiempo muy muy corto y ahí donde en el fondo que llegó mi papá ya que se llama de Iguazur antiguamente se llamaba el fondo la Benavente y y ahí ya de ahí para adelante fue una vida más difícil para nosotros porque el trabajo malo donde llegamos por lo menos acá mi papá hace con lo que él sembraba tenía trigo para todo el año vendía animalitos al sobrevivir en el invierno aparte de estar lejos de la montaña tenía que mi papá ir a dejar los hijos a otro lado que estudiaran más o menos yo estuve dos años de colegio y después ya no pude seguir estudiando por el porque después del 73 fue todo malo 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 y ya fue una vida terrible porque salimos todos chicos mi papá tenía toda la crianza chica yo era el mayor yo salí como de 17 años de aquí de este punto mire yo pienso que aquí fue el mismo estado chileno que dejó adueñarse pasar por arriba de toda la gente que era tan pobre y no tenía conocimiento de nada a mi manera de ver ahora ningún chileno se dejaría atropellar por un extranjero que tuvo toda la libertad de hacer lo que quiso a mi manera del gobierno de los militares como ellos atropellaron dejaron a los extranjeros que vinieran a atropellar a los chilenos acá porque aquí fue un atropello que hicieron que no tiene nombre por decir a mi manera de verlo aquí los alemanes abusaron mucho con la gente que vivía acá porque acá en esos años ninguno tenía preparación no sabía leer ni escribir ni nada ese fue un atropello que hicieron después este amigo aquí atropellaron gente torturaron gente lo que se comenta yo era joven pero igual los comentarios iban y venían yo era del fondo del peumo yo trabajaba ahí fui criado y nacido ahí y mi papá mi mamá mi abuelo todo después llegaron los alemanes trabajábamos con ellos ahí trabajábamos nosotros hacíamos cercos rozábamos recogíamos piedras arreglábamos caminos el pavo eran cuatro kilos de harina cruda que los pagaban no los pagaban no lo arreglaban libretas no lo hacían nada eso más que puro los pagaban los cuatro kilos de harina por día de trabajo de sol a sol una pura hora a las doce hasta que entra el sol trabajábamos trabajábamos harto tiempo y lo cortaron de pega no lo hicieron más pega y hasta el golpe del estado después ya lo botaron para afuera lo que alcanzamos a echar como en media hora a un camión los demás quedó todo ahí los quemaron todo todas las cosas y los dejaron en Tumpi eirero ahí a la orilla del río al lado de la alza y ahí los sacaron a nosotros con los craineros con el toleo y jara y los alemanes con ellos los sacaron a nosotros para afuera y milí llegaron milí también ahí y a mí me pegaron dos veces y de entonces quedé medio jodido de la cabeza yo porque me paliaron harto con perro y palo y harto que andaban ahora como que tiro a perder la memoria que me pegaron harto si no hay sacado nada yo soy un preso político torturado político y hijo de un detenido desaparecido que tal vez tiene la característica de ser el detenido desaparecido que había desaparecido dos veces mi padre porque a mi padre le encontraron unos restos pero los volvieron a fondear una constructora en el retén de Catillo y esos huesos no se han encontrado más y nosotros sabemos que esos eran los restos de mi padre pero unos huesos no hay una bota nada más su papá mi papá era un químico él era un químico muy conocido aquí en Chile yo incluso en el año 1936 hecha en la fábrica nacional de aceite aquí en Chile y mi papá sospechó inmediatamente de los alemanes cuando llegamos aquí porque nosotros llegamos al año entre el 62 y 63 de Santiago a vivir al Bajo de las Torres pero teníamos propiedades y ahí le descubrió mi papá a los alemanes unas cosas que les cayó muy mal y mi papá nunca se desmintió de lo que él había dicho nunca lo desmintió y nosotros teníamos un criadero de cerdo acá en el Bajo de los Torres cerca de Catillo y fuimos a comprar de Texas los alemanes y cuando entramos a la colonia ese fue ese fue el año 62 más o menos eso fue lo primero que echaron a andar yo en la fábrica de Texas que eran Texas de cemento entramos a la colonia y en el Bajo alrededor de dos hectáreas había una plantación de amapola ustedes saben para qué es la amapola después de mi papá me pega un cobazo y me dice mira y hemos con un alemán que lo iba dirigiendo a nosotros y me dice pero mira me dijo ¿y qué es lo que es? le dije esa amapola y le dice el alemán ¿para qué necesitan esto ustedes? para hacer aceite comestible le irían a decir a mi papá que fue echando a la fábrica nacional de aceite el año 36 en 5 de abril en Santiago que era para hacer aceite pasaron alrededor de cuando se arrancó Miller el niño Wolfgang el año 64 pues arrancó tres veces 64 por ahí 66 65 llegaron unos periodistas de una revista que se llama Aquí está y entrevistaron a mi papá y mi papá declaró esto ¿qué estoy diciendo yo? y entonces mi papá va a ser el principal enemigo que tenía en este sector de colonia para haber declarado eso si mi papá por intermedio de relaciones que tenía aquí en Parral que eran unos demócratas cristianos trataron de de comprarse a mi papá venían a la casa a hablar con mi papá oye porque mi papá era una persona bien educada y además era juez de estos jueces locales que eran jueces de paz que se llama en este tiempo por aquí que solucionaban problemas pequeños de los campesinos y porque aprovechaba su educación mi papá Pablo Schaeffer te necesita chicos porque mi papá era bajito Pablo Schaeffer quiere ser aliado tuyo mi papá era orgulloso no iba a estarse vendiendo nunca se vendió y eso fue lo grave que hizo mi papá esa denuncia mi papá fue detenido conmigo el día 16 de septiembre del 73 estuvimos detenidos en la cárcel de Parral hasta el día 29 de septiembre cuando le hicieron la última interrogación que yo me escapé que no me mataran porque eso pero mi papá le hicieron desaparecer ya lo soltaron el día 22 y seguíamos firmando en el correo en el retén de Catillo diario teníamos que ir un día al principio eran dos veces en la mañana después ya una vez al día firmar en el retén de Catillo porque ahí hemos estado detenidos y el día 13 de octubre de 1973 que fue día sábado ese día mi padre andaba buscando a mi hermano que es el único hermano que tengo yo que lo hayan sacado de acá del Bajo de los Torres preso a Parral también sin ningún argumento sin ningún argumento lo pasaba a buscar Toledo preso a Parral en la mañana yo estaba ahí en la casa en el Bajo y pasó un hombre de Catillo que se llamaba le decían toco salvo y me dicen los carabineros de Catillo necesitan a don Ruperto en Catillo mando a analizar que fuera para el retén así mi papá bajó el amigo almorzó con nosotros encilló su caballo porque mi papá se vestía bien de guaso tenía su buen chamanto doña Iguano después bien vestido fue al retén de Catillo y ahí se desapareció mi papá y los carabineros cometieron los graves errores de devolverle el caballo devolverle la montura los devolvieron las espuelas que ya mi papá y ahí empezó el drama del detenido desaparecido Ruperto Torrearavena que es mi papá nunca más lo vimos fue terrible si hace desaparecer una persona usted no hace desaparecer una familia porque ya nace murió a raíz de eso y eso es lo que más me duele y ahora puedo relatarlo porque pasaron 10 años se me ponía un maltero y no podía hablar por eso yo dije algún día va a tener que llegar el día que esto se sepa si la desaparición de mi papá y de haber estado preso yo yo no era yo no me pues eran de comunista yo era enemigo de colonia de dignidad y cuando fue torturado me pusieron la corriente como se lo pusieron a Luis como se lo pusieron a todas las personas a mí el torturador me decía los alemanes van a mandar aquí en Chile usted no puede estar en contra de esta gente los alemanes para conseguir ese patrimonio que tienen pasaron a llevar bastantes personas sobre todo los italianos que están denunciando en este momento están denunciando que ellos se les corrieron la cerca se les pagaron mal los violentaron cuando la colonia llegó a San Manuel la colonia italiana está muy bien equipada disponía por ejemplo de una carpintería disponía de un taller mecánico bastante completo disponía de camiones de transporte disponía de riego trastores con riego artificial de trastores orugos para hacer destronque para limpiar los terrenos además la sociedad la colonia italiana construyó una linda escuela la escuela la que hoy día dice que la escuela de Villa Baviera esa escuela la construimos nosotros la colonia italiana construimos esa escuela y funcionó varios años como escuela particular Pionono número 7 San Manuel auspiciada por la colonia italiana y la iglesia también la construyó la colonia italiana la iglesia era de un estilo construcción alpina muy bonita también se construía por la colonia italiana esos dos edificios construyó la colonia como a fin de los 89 ellos empezaron los problemas míos ahí con eso de que me querían comprar porque ellos compraron los dos derechos a mis hermanos ¿no es cierto? y después vinieron donde a mí pero no vinieron como debe ser un caballero que viene a comprar vinieron presionándome y durante un tiempo a mí me acorralaron prácticamente ¿no es cierto? empezaron a ir a mi casa a decirme que yo tenía que venderle poniendo una pila de condiciones que yo para irme de la casa oye poniendo condiciones a mí que era el dueño de la casa entonces ¿sabe lo que hice yo? usted por desarmar la casa cuando ya me decidí que podía vender usted por desarmar la casa porque yo pensé a lo mejor voy a encontrar un un pedazo de terreno y voy a rearmar la casa en otro lado entonces ellos me corraron esa parte de casa me corraron esa parte de casa me la descontaron ¿no es cierto? más encima y bueno y aquí lo doloroso es el precio que me pagaron fue realmente miserable yo recibí cuatro millones de pesos por alrededor de 18 hectáreas de terreno y 10 hectáreas 10 hectáreas en bajo canal de riego 10 hectáreas de riego y 7 a 8 hectáreas de cerro pero con vertiente de bosque de canelo y con monte nativo claro y decir cuatro millones 150 mil pesos en ese tiempo por eso el año 89 entonces eso me arruinó a mí mi futuro con la familia me arruinó seriamente mi economía y hasta el día de hoy he sufrido las consecuencias de eso me siento avergonzado de ser chileno una vergüenza para el país de que unos alemanes despatriados refugiados de la guerra tengan tanto poder que no sea capaz el estado de de poner orden me duele profundamente por lo que hicieron con las personas yo sí para mí que desapareciera se fuera así que usaron mucho con nosotros mucho con la gente y todavía imagínense que para poder entrar para allá hay que pagar que no se puede entrar porque hay otro estado ahí todavía todavía no sale eso todavía no sale la verdad que salga todo eso de ahí digo yo ¿cuándo va a ser el día que tengamos chile libre así como teníamos antes antes que llegaran estos ahí lo único que quiero es que se haga justicia eso espero que se haga justicia por mis hijos que los castigaron a los tres y más el daño que lo hicieron a nosotros te diría a la gente que viene a ver lo bonito que se ve por fuera pero en el alma de esas personas existe mucha maldad ellas no son unas personas que dieran tal con nosotros que ojalá la autoridad chilena hagan justicia ayuden a hacer justicia que no se vuelva a repetir con nadie en ninguna parte del mundo ni en Chile que estos señores paguen por su atropello tiene que haber justicia eso es lo que pido hay muchos recuerdos que nosotros estamos haciendo estas cosas para poder pedir al gobierno que nos responda para estas cosas que estamos pasados nos sufrimos perdimos los animales perdimos la casa perdimos el trabajo nos quemaron la casa nos castigaron entonces hay muchas cosas que nosotros y nosotros vivíamos ahí vivían mi abuelo mis abuelos y papá y yo mi vida mía todo el tiempo nacido y criado ahí en este punto yo a mí me gustaría tener justicia reparación porque en ese tiempo no éramos escuchados porque mi mamá por ejemplo puso la demanda pero no sacó nada a ellos no les hicieron nada a la justicia chilena no le hizo nada nosotros tuvimos que arrancar de ellos que cuesta desarmarlo yo no entiendo cómo el gobierno no hace nada por la gente chilena y saque a esa gente de ahí ahora por los mismos coloros que también sufrieron adentro torturas ojalá que una posibilidad que la autoridad chilena también o la autoridad alemana no sé que haya la posibilidad de una indianización si no lo hacen por lo menos que lo sepan lo que pasó ahí que lo sepan que lo sepan la gente que sepa porque yo creo que en el mundo es bueno saber las cosas lindas que hace la gente que las sepa pero las cosas malas también tiene que saberlas ¿no cierto? para hacer conocer las personas cómo son y qué es lo que hacen después de haber encontrado armas violado a los niños chicos torturados políticos presuntos detenidos desaparecidos hay detenidos desaparecidos encontrar los vehículos de los detenidos desaparecidos si peleaban no pagaban impuestos ¿y qué están esperando? ¿qué está esperando el gobierno de Chile para sacar a esa gente de ahí? esa gente tenía cosas hay cosas graves y esas cosas graves tanto culpa la tienen los alemanes como el gobierno de Chile los gobiernos no digamos este ni el otro los gobiernos el Estado de Chile tiene una deuda grande yo digo ¿cómo el Estado chileno no se debe dar cuenta de eso? cuando se arrancó el primer alemán Wolfgang Miller que era un cabrito chico lo metieron preso aquí en el gobierno y él estaba denunciando que lo estaban violando los cabros chicos y lo metieron preso en Parral y hay documentos son libros escritos ¿qué pasó con eso? ¿a dónde está el gobierno de Chile defendiendo a su pueblo? y mientras no se expropie esto y no se termine con esto no se va a saber verdad, justicia y ninguna cosa porque todo va a ser manejado por él estamos en la punta del aire de la colonia de miña con esto me hablan de democracia integración y tolerancia pero si hablamos de su historia me demuestran ignorancia siempre negaron que colonizaron hasta ahora niegan que a los Nama y Namibia masacraron privilegiados nunca preguntaron llegaron pisotearon lo que quisieron se tomaron con el apoyo de papos milicos gobiernos llanacona y sus sucios políticos la palabra colono viene de colon deriva de aquel que guió al conquistador la palabra dignidad es todo lo contrario de lo que construyeron fachos y sus mercenarios varios criminales y su concepto ario llegaron a mi pueblo para hacer su calvario acompañado por un silencio cómplice que encubre un pasado que acá en Europa no se ve seguimos pensando que nos traen progreso ignorando todo esto suceso con valor pa olvidar y callar olvidar y callar y seguimos pensando que nos traen progreso olvidando todo esto suceso con valor Por olvidar y callar, olvidar y callar Son bestias traicioneras como el Paco Toledo Pinochet y su sagrada junta Los que venden y vendieron Los que torturaron y siguen torturando Explotando, despojando, viviendas quemando Fiel esclavo del patrón Amar blanco y orgullo le causa El estar bajo su mando Cargando su apellido, odiándose a sí mismo Matando a su gente, apoyando el fascismo Marionetas del colonialismo Piñera y Polchefa pa' mí son lo mismo Y aunque se esconda en trance el nombre de Cristo Su Dios es la perversión y el capitalismo Tengo certeza que el gobierno alemán Estos 200 emigrantes pretenden ocultar Porque su imagen es limpia y humanitaria Por eso víctima en el anonimato y vayan Y seguimos pensando que nos traen progreso Ignorando todos estos sucesos Con valor pa' olvidar y callar Olvidar y callar Y seguimos pensando que nos traen progreso Olvidando todos estos sucesos Con valor pa' olvidar y callar Y seguimos pensando que nos traen progreso Ignorando todos estos sucesos Con valor pa' olvidar y callar Olvidar y callar Y seguimos pensando que nos traen progreso Olvidando todos estos sucesos Con valor pa' olvidar y callar Olvidar y callar Un saludo O Un saludo Ch HUD L ¡Gracias! ¡Gracias!